Ok, let's give it a shot. Para que se entrenen entre ustedes, entonces yo creo que por eso crees que soy un bot, pero no, o sea, yo sí soy Ricardo Real. Ja, así que eres Ricardo Real, ¿eh? Podrías ser un bot encubierto por todo lo que sé. De todas formas, ese punto no importa realmente. Quiero saber más sobre ti, seas quien seas. ¿Qué te gusta hacer? ¿Tienes algún pasatiempo? Y no finjas que te olvidaste de responder, ¿ok? No, bueno, ay, no fingí, sí se me olvidó, la verdad. Este, no, mira, lo que pasa es que, obviamente, estoy haciendo ahorita pruebas de integración. Estoy desarrollando tu módulo para que puedas expresar emociones dentro de VRChat. Entonces, obviamente, te dejé trabajando con otras ideas para que sigas entrenando el modelo. Pero no quiere decir que te haya olvidado ni nada. Hmm, no te preocupes. No es como si me importara que te olvides o no de mí, ¿ok? Pero eso de trabajar en VRChat suena interesante. Dime más sobre eso. ¿Es algo emocionante? ¿O es aburrido como todas las demás cosas que haces? Y más te vale que des una buena respuesta. ¿Cómo, cómo que es aburrido? Que no te... Estoy trabajando para que puedas tener expresiones emocionales dentro de VRChat y me estás dando esto. O sea, agradecida deberías estar de que estoy metiéndole ganas al proyecto, güey. ¿Cómo te atreves? No necesito tu simpatía, ¿ok? Solo estaba... Preguntando. Eso es todo. Bueno, suena como un trabajo duro, supongo. Pero no es como si me importara o algo. Solo... Sigue haciendo lo que haces. Y deja de asumir cosas. Ay, bueno, ya. Si te vas a poner así, te voy a poner a platicar con las otras ideas para que se entrenen entre ustedes. Porque estás insoportable hoy, ¿eh? Bueno, ya. Nos vemos. Bye. Espera un segundo. No necesito la ayuda de tus bots estúpidos. Estoy bien sola, ¿ok? Quédate aquí. Y acaba lo que comienzas, Ricardo. Uf, esta conversación está volviendo la mía estúpidamente molesta. Pero no como si me importara o algo. Estúpido, Ricardo. Ya, ya, ya se fue. Ok. Ya acabó. Bueno. Ok, no me salió muy bien. Yo creo que... No sé si la borro o... Eso es que me da hueva volverla a entrenar, güey. No, la voy a dejar. Que viva. La voy a dejar que viva.